Música Nuestra es un bonga y un vino, por obar es lo que pesa Acostumbrado al delito, y a cargar la detalleta Un hombre le da valor, es decir, le dio pelea Música Llevo bien relacionado, con los hombres ya de veras Mejor que le dieron un trago, se puso a ajustar las vueltas Vivió toda la frontera, fue como cumpleo la reina Música Rápido se hizo de fama, tenía muy buena cocina Que le dijeron que agarraba, que todo le convertía Que era sido muy de mi mente, como el que no conocía Música Música Muy valiente, muy astuto, como se debe de ser Y nunca se imaginaba, que los pies fueran a caer Pero sentamos a balazo Con un convoy de la ley Música 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 Casi cerca de una hora, sonaron para Perdejo Que le cerraron tres cargos Para poder detenerlo Que el parque se le acabó Ya no disparó su cuerno Música Música Tu hermano ya iba por él Hundo varios compañeros Música Hundo varios compañeros Música 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 Música